Ya se empiezan a palpitar aires vendimiales, así que vamos a iniciar con la convocatoria para candidatas a Reina Departamental. Creo que es una instancia súper productiva para las chicas que quieran vivir esta experiencia. Sabemos que la vendimia está tan ligada a nuestra provincia, el mundo nos conoce a través de la vendimia. Así que creo que es una oportunidad única para aquellas chicas que quieran vivir esta experiencia. Vamos a tener ciclos de capacitaciones, de oratoria, de automaquillaje, de folclore. O sea, esta capacidad de poder adquirir conocimientos creo que también es un plus y creo que debe invitar a todas las chicas tupungatinas a que puedan vivir esta experiencia. Nuestra fiesta departamental de la vendimia se va a realizar el 10 de febrero del 2024, así que ya estamos a menos de dos meses de vivir este momento único. ¿Quiénes pueden ser las postulantes? Tienen que ser chicas de 18 años en adelante, tienen que haber vivido en Tupungato hace más de tres años y tienen que tener el secundario completo. Esto significa no adeudar ninguna materia, poder acceder a su certificado analítico. Sí, respecto a lo que son los reglamentos, siempre se van ayornando a la época que vamos viviendo, ¿no es cierto? Estos son los requisitos en este momento y la representación de las candidatas tiene que ser de un distrito de nuestro departamento. Esto no quita que los clubes de fútbol, asociaciones quieran acompañar, ¿no es cierto?, a las candidatas. Entonces, está bueno, siempre decimos que tengan su barra, su gente que les haga el apoyo, sobre todo también en algunas ocasiones económico, un montón de ayuda que necesitan ellas, pero sentir ese apoyo, ese calor al momento de las presentaciones en los distintos eventos, creo que es muy importante. Así que tienen que representar algún departamento, algún distrito, digo, de nuestro departamento, pero pueden estar acompañadas siempre por los clubes y sobre todo por las uniones vecinales, toda la gente de cada uno de nuestros distritos. Bueno, se pueden acercar al Salón de Actividades Culturales, estamos en la calle 9 de Julio, 175, desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Tienen que llevar la fotocopia de su documento, anverso y reverso, y también el certificado analítico, para poder corroborar esto del secundario completo. Las inscripciones van a ser hasta el 12 de enero del 2024, y las invitamos a todos los que tengan dudas, se pueden acercar, vamos a estar ahí con los chicos, tienen toda la información, para poder asesorarlas, contarles también un poquito la experiencia de otras reinas, la verdad que son muchas las experiencias que se pueden vivir. Gracias por ver el video.